Sabemos que cambiar el estilo de vida a uno mejor traerá innumerables beneficios. Pero como todo en la vida, alcanzar dichos beneficios implica esfuerzo. Organizarse, tomar decisiones, algunas bastante difíciles, asumir ciertos desafíos. Por lo general cuando hablamos de mejorar el estilo de vida, hablamos de tener un estilo de vida más saludable. Mejorar la alimentación, hacer ejercicio, tener tiempo libre y mantener bajo control el estrés. Los beneficios son conocidos, un mejor estilo de vida va a influir en nuestra salud física, nuestra salud mental. Tendremos mayor capacidad de trabajo, mejor capacidad física. En definitiva, mejorar el estilo de vida nos lleva a mejorar la calidad de vida. Pero como mencionamos al inicio, este cambio de estilo de vida involucra esfuerzo. Requiere tiempo y dedicación, ya que existen ciertas barreras, ciertos retos que debemos superar. Estos retos o desafíos pueden ir desde agregar un poco de orden a nuestro día a día, para reservar tiempo para el ejercicio, o para mejorar la alimentación. O pueden requerir más esfuerzo, cuando implica dejar algunos hábitos fuertemente arraigados, como fumar, o realizar cambios difíciles como trabajar menos o incluso cambiar de trabajo. Debemos, dependerá de nuestra situación actual, de nuestra situación inicial, el número y la magnitud de ajustes, de desafíos que tendremos que superar para tener un mejor estilo de vida y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora es claro que sin disposición al esfuerzo que requiere cada caso en particular, no lograremos pasar la barrera que nos llevará a los beneficios. Sean pequeños cambios o cambios radicales, sin planificar, sin dedicar tiempo, sin disposición al esfuerzo, será imposible lograr el cambio al estilo de vida que necesitamos y que buscamos. En mi trabajo como entrenador, principalmente de adultos que buscan mejorar su condición física por salud, me relaciono a diario con personas que están haciendo un esfuerzo por incorporar el ejercicio a su rutina, compatibilizar el ejercicio con todas sus obligaciones y mejorar el estilo de vida. Me ha tocado conocer y trabajar con muchas personas que han tenido éxito en este proceso y lamentablemente otras que no. El secreto de las personas que logran tener continuidad con el ejercicio y que han logrado un cambio en el estilo de vida es que están convencidas de que hacer ejercicio es importante, planifican su tiempo de reservar un espacio en el ejercicio dentro de sus rutinas. La mayoría de las veces, reservar un espacio en el ejercicio ha significado hacer cambio de su rutina, terminar de trabajar antes, levantarse más temprano, cambiar el horario de las comidas, cambiar el tipo de comidas, etc. Los cambios involucran retos y muchas veces un riesgo. Pero si no asumir estos riesgos implica prolongar un estilo de vida donde abunda el estrés, la mala alimentación y el sedentarismo, en mi opinión la elección es clara. Aprovecho este tema para comentarle y usar como ejemplo el cambio que estamos llevando a cabo mi familia y yo. En este momento nos estamos cambiando de casa desde el sur de Chile a Brasil. Uno de los principales motivos es el clima. Bueno, nosotros preferimos un clima más cálido, tener más días al año de sol, poder hacer más actividades al aire libre y tener más contacto con la naturaleza a diario. Esos son los beneficios que buscamos con nuestro cambio. En este momento están las condiciones para hacerlo. Tal vez no estuvieron antes, no sabemos si estarán después. Por eso hay que hacerlo ahora y como mencionaba antes, todo cambio involucra sacrificios, retos y planificación. En nuestro caso, planificar este cambio y realizarlo de manera pausada nos ha tomado más de un año. Hay un sacrificio económico. En muchos sentidos tendremos que partir de cero. Por ejemplo, en el trabajo tendremos al resto de la familia más lejos. Hemos tenido que invertir mucho tiempo. Todo cambio de casa involucra tiempo. En este caso hay que sumarle el tiempo de aprender un nuevo idioma, llegar allá con el conocimiento mínimo para hacer una clase en portugués. Tiempo para potenciar mis clases online. Estoy tratando de adaptar mi trabajo. Este cambio me ha llevado a desarrollar un programa de acondicionamiento físico online, el programa Vivir en Forma, para trabajar con los alumnos de Chile y ofrecerles un programa de calidad a distancia. Los invito a revisar mi programa Vivir en Forma en el enlace que está apareciendo en este momento. Esta inversión de tiempo es el motivo por el que he estado publicando videos con menor frecuencia. En nuestro caso, considero que el beneficio amerita el esfuerzo y que vale la pena al menos experimentar. Yo me considero una persona más de rutinas que de cambios, pero he realizado en mi vida unos 3 o 4 cambios importantes considerando este, y hasta el momento creo que siempre han sido buenos. Esa ha sido mi experiencia con los cambios, en general positiva. En las elecciones siempre se pierde algo, pero el balance hasta el momento ha sido positivo. Y creo que se debe a que el norte siempre ha sido mejorar la calidad de vida. En ningún caso planteo que sea requisito cambiar de país para mejorar la calidad de vida. Cada caso es distinto, cada persona sabe lo que necesita o debe buscar lo que necesita. Este capítulo solo tiene por finalidad reforzar la idea de que cambiar el estilo de vida involucra una serie de desafíos. Requiere esfuerzo, requiere planificar, compromisos y a veces cambios radicales. Que si se está en condiciones de hacerlos, un gran cambio. Si se está en condiciones de tomar una decisión drástica. Y si de eso depende el alcanzar una mejor calidad de vida, yo creo que vale la pena intentarlo. Nos vemos en un próximo video. Muchos saludos. ¡Suscríbete al canal!